Podría volver a decir que este servidor de 1.70 se queda en 1.20 cuando te mira a los ojos, porque rodeas un mundo inmenso y con solo tu mirada eres capaz de conseguir acariciar el planeta. ¿Cómo se hace para con esos dos ojos llegar a tanto e iluminar tanto? Es la primera vez que me voy a quedar sin palabras. Yo creo que al final la música crea ese efecto en las personas. El otro día me decían si tuvieras que ser algo, ¿qué serías? Probablemente sería música, porque la música al final es lo que endulza los buenos y los malos momentos. Es esa luz que vemos al final. Sabes aquello que dicen las personas, es que he tocado fondo. Y dices, oh, qué guay, has tocado fondo. Si es que el mejor momento es ese cuando tocas fondo, porque todo es ascendente. Y ahí ves de forma más clara la luz, porque ahí está. Yo creo que los artistas hacemos un poco eso. ¿El único momento de llegar a ver la luz es tocar fondo? Yo creo que sí. Porque es cuando realmente empieza tu aventura. La aventura real que tiene un ser humano es la evolutiva. Yo siempre digo, yo hay cosas que desconozco en la vida. Yo no lo sé todo. No lo sé todo. Pero sí sé hacer una cosa divinamente, que es aprender. Qué incómodo sería hacerlo todo. Porque es ese momento en el que te dices, y ahora, si ya lo sé todo, ¿qué me queda por hacer? No, nunca lo sabemos todo. Qué va, qué va. Si lo bonito y lo atractivo de la vida es no saberlo todo. Y tener la ilusión de un niño, la curiosidad de un niño que siempre todo lo quiere hacer, todo lo quiere tocar, todo lo quiere aprender, ¿no? Todo lo quiere saborear. El motor de la vida, la ilusión. Hablemos de un viaje. Venga, vamos. Un viaje que empezó hace tres décadas. ¿Qué? Y que te quedaste esprendada con la voz de Camilo Sesto. Sí, hombre, ¿quién no? ¿Qué pasó a partir de ese instante, de ese momento? No, en el momento que ves una artista de esa envergadura siendo tan niña, dices, yo cuando sea mayor quiero cantar como él. Quiero hacer lo que hace él. Quiero sentir lo que siente él. Quiero tocar ese Olimpo que toca él, ¿no? Quiero convertirme en él. Después fueron llegando otros, como Luciano Pavarotti, que era como decir, ay, yo quiero cantar así. Ahí ya me paso por el clásico, por la academia, por el conservatorio, por tantas y tantas disciplinas que se tocan. Y al final dices, claro, ¿tú qué quieres ser? Al final dices, yo quiero ser yo misma. Pero he aprendido de los mejores. ¿Ser tú misma es ser, Mónica Naranjo? Ser yo misma es dar siempre rinda suelta a lo que está dentro de mí, que es el ser. Yo escucho mucho al alma. Dicen, no, la intuición es la voz del alma. La intuición es la voz del alma. Hay que escucharla siempre. Con esa intuición llega mimética. Ya te digo. ¿Qué es mimética? Mimética es recoger a todas las Mónicas de diferentes décadas y hacer un disco con ellas. E invitar a la gente a que conozca mi mente. ¿Sabes qué es el atractivo de vivir? Que nunca somos los mismos. Dentro de diez años seremos diferentes. ¿Cómo seremos? No lo sé. Pero diferentes seguro. ¿Seremos diferentes, pero seguiremos siendo únicos? De eso se trata. La evolución. Sobre todo de ser fieles a uno mismo. ¿A qué es? A lo que no es infiel, Mónica Naranjo. Yo a los amigos, a la familia. O sea, a lo que siento. Eso es muy importante. A lo que siento. A los valores. En la vida hay que tener siempre muchos valores. Muchos. Y aferrarte a ellos. A la fe. La fe es lo que más te ha hecho crecer, lo que más te ha hecho evolucionar. Sin duda. Lo que te ha sucedido viva. Sin duda. Sin duda. Todo va a ir bien. Ese es mi mantra. Hablemos de este disco que tendría que haber salido en febrero de este 2022. Y lo vamos a ver a partir del 17 de junio del 2023, si no me equivoco. El porqué no ha salido en febrero y el porqué dos años después. Es que la vida se paró. Se paró todo. O sea, mientras que había muchísimas personas que seguíamos avanzando, hubo una gran parte técnica que se paró. Entonces, yo podía tener el disco terminado en el mes de noviembre y entregado. Pero había una cola en fábrica. Cuéntanos, ¿qué es polvo vacío? Voy. Polvo vacío es la segunda parte de él. Esa relación que de repente nace. O sea, química, extraña, tóxica, diríamos, entre el carcelero y la detenida. Qué extraño, ¿verdad? Extraño, pero no complejo. No, no, porque los polos opuestos se atraen. Y aparte, duramente. O sea, ¿cómo al final se... ¿En qué se convierte eso? Es lo que vamos a rodar estos días. Lo que vais a rodar estos días y lo que vamos a poder ver por los escenarios a partir de octubre del 2022. Háblanos, ¿cómo va a ser esa puesta en escena? Mira, Mimética va a ser muy diferente a todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Nos vamos a centrar muchísimo en hacer un espectáculo muy audiovisual. Mucho. Muchísimo. O sea, va a ser totalmente electrónico, rock electrónico, muy electrónico, más que rock. Y es un concierto que estamos preparando para que la gente venga a elevar la vibra y a bailar. ¿Cómo se hace para salir siempre de la zona de confort? ¡Oh! La zona de confort es muy peligrosa. Es que a fin, si no sales tú y te pones incómodo, la vida lo va a hacer. Hazlo tú primero. Evitarás males mayores. ¿El miedo paraliza todo lo bueno? El miedo paraliza todo lo bueno, efectivamente. El miedo es un lastre. Y cuando tienes un lastre, lo que estás haciendo es retardar todo lo bueno que te va a ofrecer la vida. Lo tienes ahí. ¿Qué es lo que nos paraliza a Mónica Naranjo? Yo, las ideas, el amor, la cercanía a los míos, la salud. Yo creo que la vida es movimiento. Si estamos en movimiento, todo está bien. Todo está bien. ¿Han sido también esas colaboraciones? Cuéntanos de las colaboraciones que has tenido y el porqué estos artistas para mí me etiquetan. Enrique, por amistad, porque era una cosa que teníamos pendiente. O sea, Enrique y yo nos conocemos hace 22 años a través de Film Manzanera. Entonces, siempre hemos tenido ese pendiente, ¿no? Es que tenemos que hacer algo. Pero claro, tenemos que hacer algo muy chulo. Encontrar el momento. Y la canción. Muy importante. La canción. Porque todas las canciones no valen para los duetos. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy muy en contra de los duetos que se hacen por comercialidad. Por una cuestión de ganar views o una cuestión de reproducir streamings. O sea, yo creo que los duetos se tienen que hacer porque hay una química. Hay un respeto, hay un amor entre esos dos intérpretes. Es cuando realmente surgen las cosas mágicas. Cuando yo, por ejemplo, compuse Hey, yo estaba pensando en Enrique. Y le envié la canción y le dije, oye, escúchate esto. A ver qué te parece. Y me dijo, tía, no sé lo que tramas, pero estoy dentro. O sea, me fascina, Hey. Háblanos, ¿por qué esa portada? Mimética. Recoge. Todo. 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 Todo de mí. Todo. Todas esas mujeres desde la niñez hasta el día de hoy. Las que he sido. Incluso, yo te diría que un poquito hacia adelante el futuro. Futuro presente y pasado. Eres más amigas de los síes que de los noes. Yo sí. O sea, no. Ya lo tengo. Yo siempre pido. O sea, yo siempre digo que hay un amigo mío que me dice, es que eres una sinvergüenza. O sea, todo lo pides. Y digo, bueno, es que no, ya lo tengo. No, como lo tengo, pues como eso es una cuestión segura que tengo, pues yo pido. Disco. Disco. Gira. ¿Qué más? Disco. Gira. Gira con Gloria. Televisión. Es que, a ver, si estás sano y la vida te da tantas oportunidades, ¿por qué decir que no? Ponte en movimiento. Exacto. ¿Trabajas muchas horas y duermes pocas porque es una forma auténtica de vivir? Duermo no todas las horas que me gustaría, pero porque amo lo que hago. Y sé que es importante. Ya tendré tiempo de dormir ya. ¿Mónica es la estrella del escenario y el público son tus flashes? Buena pregunta. No la había pensado nunca. No sé. Yo creo que es que cada vez que me subo al escenario es para compartir. Para compartir lo que sé hacer. Y hacer que los demás pasen por una experiencia brutal y salgan del concierto diciendo, wow, me voy súper feliz. ¿No? Como siempre, hablar contigo es una experiencia única. Gracias, Mónica. A ti, amor. Un placer.